En mi mente y en mis pensamientos 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 Sala y cura, cura y sana, melodías, medicina, pensamiento recto, bonito pensamiento, colibrí, colibrí, por las montañas, bonito pensamiento, la belleza de los niños, bonito pensamiento, caerí, bonito pensamiento, alegría, bonito pensamiento, hermoso amor, bonito pensamiento. En mi mente y en mis pensamientos, solo brilla la luz de amor, solo brilla la luz de amor. Se reto coruna y armonía y armonía. Se reto coruna y armonía. Sala y cura, cura y sana, melodías, medicina, pensamiento recto, con bonito pensamiento, bolibri, bolibri. Y la ternura, bonito pensamiento, y la familia, bonito pensamiento, la servida, bonito pensamiento, hermosura de la vida, bonito pensamiento, benditas melodías, bonito pensamiento, bonito pensamiento, bonito pensamiento, bonito pensamiento, Unido pensamiento Unido pensamiento Unido pensamiento Unido pensamiento Gracias.